Se inaugura el mítin de la amistad entre los pueblos. Toma la palabra el presidente, la señora Emilia Guarnieri. Señor presidente, autoridades, amigos, empezamos la 37 edición del mítin por la amistad entre los pueblos. Presidente, muchísimas gracias. Creo que el primer gesto de este mítin es darle gracias. Gracias por el gran honor que es su visita, que haya aceptado inaugurar el mítin de este año con el encuentro. La República tiene 70 años. Pero antes de escuchar al presidente Matarella, tengo el honor de leer el mensaje que el Papa Francisco ha querido enviar para acompañar el inicio de este mítin. Por lo tanto, si lo permite, presidente, lo voy a leer. El santo padre ha hecho llegar el mensaje dirigido al obispo de Rimini. Excelencia reverendísima, con ocasión del 37 mítin por la amistad entre los pueblos, me alegra hacerle llegar a los organizadores, a los voluntarios y a todos los participantes en este mítin, los mejores deseos del santo padre Francisco, junto con mis deseos personales, o sea, del cardenal Parolin. Deseo de todo bien para este significativo evento. El título del encuentro, Tú eres un bien para mí, es valiente porque hace falta valentía para afirmarlo, mientras tantos aspectos de la realidad que nos rodea parecen llevar en sentido contrario. Muchas veces cedemos a la tentación de cerrarnos en el horizonte de nuestros propios intereses y los demás son algo superfluo o incluso se convierten en un fastidio, en un obstáculo. Pero esto no corresponde a nuestra naturaleza porque desde niños descubrimos la belleza del vínculo con los otros seres humanos y lo reconocemos y lo respetamos como interlocutor y como hermano, porque es hijo común del Padre que está en los cielos. El individualismo, en cambio, aleja a las personas, ve solo los límites, los defectos y debilita el deseo y la capacidad de una convivencia en la que cada uno pueda ser libre y feliz en compañía de los demás, con la riqueza de su diversidad. Frente a las amenazas a la paz y a la seguridad de los pueblos y las naciones, estamos llamados a tomar conciencia que ante todo es la inseguridad existencial lo que nos hace tener miedo del otro como si fuera un antagonista, que nos quita espacio vital, que supera los límites que hemos construido, las barreras. Frente a un cambio de época en el que todos vivimos, ¿quién puede pensar que se salvará solo con sus fuerzas? Es una presunción que está en el origen de todos los conflictos entre los hombres. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el cristiano cultiva siempre un pensamiento abierto hacia el otro, sea quien sea, porque no lo considera ninguna persona perdida definitivamente. El Evangelio nos entrega la imagen sugestiva de esta actitud, la del hijo pródigo que vive alimentando a los cerdos y al padre que le espera, que sale a la terraza para ver si vuelve cada día, a pesar de todo y de todos. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si esta esperanza sin medida fuera la lente con la que los hombres se miran entre ellos? El publicano Zaqueo, el buen ladrón en la cruz, fueron mirados por Jesús como criaturas de Dios que necesitaban el abrazo que les salva. Incluso Judas, mientras lo entregaba a sus adversarios, se sintió como Jesús le llamaba amigo. Hay una palabra que no debemos cansarnos nunca de repetir y sobre todo dar testimonio de ella, diálogo. Descubriremos que abriéndonos a los demás no nos empobrecemos, no empobrecemos nuestra mirada, sino que se enriquece porque nos hace reconocer la verdad del otro, la importancia de su experiencia y lo que está detrás de lo que dice, incluso cuando se esconde detrás de actitudes y de elecciones que no compartimos. Un verdadero encuentro implica la claridad de la propia identidad, pero al mismo tiempo la disponibilidad a entrar en el papel del otro, a ponerse en su lugar, a ir por debajo de la superficie, de lo superficial, ver lo que el corazón busca realmente. De este modo podemos empezar un diálogo que avance en el camino hacia nuevas síntesis que enriquecen a uno y a otro. Este desafío es el que tienen todos delante todos los hombres de buena voluntad. Muchos cambios vertiginosos a los que estamos asistiendo, impotentes, en realidad son una invitación misteriosa a volver a recuperar los fundamentos de la comunión entre los hombres para un nuevo inicio. Frente a todo esto, en los discípulos de Jesús, ¿qué aportación podemos dar? Nuestra tarea coincide con la misión por la que hemos sido elegidos por Dios, el anuncio del Evangelio, que hoy más que nunca se traduce en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y simple de Jesús, su misericordia consoladora y alentadora. Este es el deseo del Santo Padre, que anima a los participantes del meeting a prestar atención al testimonio creativo, personal, conscientes de que lo que atrae, que lo que conquista, que lo que puede romper las cadenas, no es la fuerza de los instrumentos, sino la mansedumbre tenaz del amor misericordioso del Padre, que cada uno puede beber en la fuente de la gracia de Dios que ofrecen los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la penitencia, para darlo a los hermanos. Él nos exhorta a seguir con el compromiso de proximidad a los demás, a servir con alegría según las enseñanzas de don Yusani. La mirada del cristiano vibra con un ímpeto que lo hace capaz de exaltar todo el bien que hay en todas las personas con las que se encuentra. Y reconocer partícipe de ese designio cuya puesta en práctica será total en la eternidad y que Cristo nos ha revelado. Con estos sentimientos, su santidad invoca sobre su excelencia, los organizadores, los participantes, los numerosos voluntarios del Meeting, la luz del Espíritu Santo, para una fecunda experiencia de fe y de comunión fraterna, y pide que recen por él. Y envía de todo corazón su bendición apostólica. Aseguro mis deseos personales y los del Santo Padre. Su excelencia, Pietro Cardenal Parolin, secretario de Estado. Este aplauso ya lanza nuestro agradecimiento personal, creo, de cada uno de nosotros y de todo el Meeting, de todos los organizadores y participantes. Nuestro agradecimiento al Santo Padre, que también este año quiso poner ante nosotros un camino y estas preocupaciones del mensaje van a guiar nuestros trabajos en este día y toda esta semana. Este deseo de entrar también nosotros, cada vez más en el valor del título de este año, Tú eres un bien para mí, en este camino en el que nos acompaña y nos ha acompañado y nos acompaña el Santo Padre. En este título, Tú eres un bien para mí, está todo el ideal que mueve una iniciativa como la del Meeting. Es como un símbolo de lo que es el Meeting. Es un contenido que ya hemos verificado durante estos años. No es un eslogan, para nosotros es una experiencia que hemos hecho a lo largo de los años porque hemos visto que el encuentro y el diálogo entre hombres y pueblos distintos por cultura, raza y religión puede tener lugar y puede generar, como dice el Papa Francisco, esa amistad social hecha de perdón, de gratuidad, de la que hablaba recientemente el Papa Francisco. Nuestros invitados aquí presentes, que hemos ya presentado al presidente, dicen que es realidad esta apertura, este deseo de diálogo para que, en un encuentro pueda suceder este crecimiento común. También creemos que podemos afirmar que, en el origen de estas historias, de estos caminos que hemos recorrido juntos, con diferencia, con fatiga, pero en el origen de todo está una certeza, que es la misma certeza que está en el origen del mismo, la certeza que el valor de cada persona es el hecho de que exista, es su deseo infinito, es la existencia misma de su corazón, de las preguntas que tiene. Y creemos que se puede afirmar que este valor no es solamente algo relativo a las relaciones personales, sino que puede ser el fundamento de la convivencia común. Decía Yushane, hace falta que el criterio de la convivencia humana sea la afirmación del hombre como hombre que existe. Así, en la diversidad de las personas que encontramos, esto puede ser una sugerencia para afrontar los desafíos que todavía no hemos logrado responder. Nosotros nos interesa en esta diversidad, deseamos que nuestro país, nuestra sociedad, Europa, puede ser el lugar en el que con libertad las relaciones y el diálogo construiscan espacios en los que se pueda convivir, como el presidente siempre nos solicita hacer. Y le cito ahora, recordando el referéndum del 2 de junio, usted decía, es la fiesta de la libertad de elección. Nosotros estamos agradecidos a este reclamo, al valor de la libertad de cada hombre y mujer, como un bien irrenunciable por el que seguir luchando. Muchísimas gracias, señor presidente, por estar aquí con nosotros esta mañana. Y ahora, el profesor Vitadini, que es presidente de la Fundación para la Subsidiariedad, junto con el presidente Biolambi y al señor Bernardini, han construido esta exposición sobre los 70 años de la República Italiana, nos va a introducir el recorrido de la exposición que podremos visitar durante la semana. Este año cumplimos 70 años, es el 70 aniversario de la República Italiana. Con el referéndum del 2 de junio del 46, los italianos eligieron la República en lugar de la monarquía y eligieron la Asamblea Constituyente, que iba a dar una nueva constitución, un voto que por primera vez permitía el sufragio universal. A todos los ciudadanos se reconoció el derecho de ser elegidos y de elegir, y esto fue la primera vez que sucedía en Italia. Estas son fechas importantes para recordar la propia identidad, por eso nosotros hemos pensado que puede ser una sugerencia para nuestra historia. Como dijo el presidente Matarella, con ocasión de las celebraciones del 2 de junio, hay que recuperar completamente el sentido de vivir juntos. Se trata de una actitud que está difundida en nuestro país. Los grandes desafíos de hoy se pueden afrontar y se pueden gobernar solamente buscando y encontrando políticas comunes y compromisos compartidos. Y nos preguntamos, ¿qué nos enseña esta historia en el mérito? Venimos de años en los que la vida pública es enfrentamiento y deslegitimación continua, pero trabajando en esta exposición hemos descubierto que no siempre ha sido así. El título del meeting, Tú eres un bien para mí, y el título de la exposición, Encuentro con el otro genio de la república, 1946-2016, demuestran que hay una alternativa. Ha habido ya un camino alternativo en el origen de la república. El presidente Violante, que nos ha inspirado y guiado en el trabajo de esta exposición, decía, el gran recurso de la Italia republicana fueron las personas que asumieron la responsabilidad de construir, actuar, exhortar, sosteniendo la esperanza de todos, pero no trabajaron aisladamente, construyeron y vivieron relaciones con otros individuos, personas de otras culturas muy distintas, quiero hacer hincapié, muy distintas, porque no trabajamos solamente con quien piensa como yo. La democracia nace como diálogo y colaboración entre entidades humanas que se estiman como precisas identidades y se respetan, no porque se autolimitan, sino por el inescrutable destino de la diferencia, que es un camino distinto al destino común. Una frase de Yusán impresionante. Esto está en nuestra historia. La república prevaleció sobre la monarquía por un millón de votos. En el 48 no se sabía quién iba a ganar, si la DC o el PCI. Había fuertes enfrentamientos, contrastes, y aún así las personas que sentían tan diferente vieron en el otro un aliado necesario, construyeron juntos. Esto siguió más en los años a venir con la Asamblea Constituyente, donde la cultura católica, socialista, comunista y liberal encontraron un compromiso virtuoso. La exposición muestra las dificultades gravísimas de nuestra historia, la reconstrucción económica, el terrorismo, la guerra fría, la caída del muro de Berlín. Muchas veces ha habido división, pero luego hubo un encuentro, un nuevo encuentro. A partir de los años 90 se trató de superar las divisiones, seguir trabajando juntos. Este trabajar juntos en nuestra historia es un ejemplo de lo que dice un filósofo americano, John Rawls. Lo que puede vencer una batalla puede dar miedo, puede paralizar o puede ayudar a ver que necesitamos al otro. Y nuestra historia muestra esto. No tenemos un enemigo, sino alguien con quien construir juntos. Esto no es solamente para los poderosos. La fuerza de nuestra clase dirigente es hacer participar al pueblo. El pueblo no formaba parte de nuestra historia antes del inicio de la república. Era una élite. En cambio, la vida de la república es la vida de grandes personalidades del pueblo, ciudadanos, grandes ciudadanos que la han construido. El presidente Violante dice que las clases de la posguerra han tenido el mérito de valorizar las iniciativas de grande parte del pueblo. El pueblo hecho de personas, de realidades muy distintas entre ellos. La gente, gente, como decía don Giussani, ha sido un factor dinámico de la historia italiana. Ha dado vida a la economía, a la política, pero también a obras culturales que han contribuido al desarrollo del país. Y se ve en la exposición de la Autostrada del Sol a la ENI de Matei, la lucha contra el analfabetismo. El maestro Mansi, que enseñaba a escribir por televisión, el intento de dar una casa a las personas, afrontar de forma colectiva las catástrofes naturales, la industrialización, fuerza de gente distinta para un bien común. Esta es la enseñanza para hoy, la corrección que nos da, porque desde los años 90 tenemos una dialéctica política paralizadora que quiere deslegitimar contituamente al adversario. Hemos experimentado la esterilidad de una lógica amigo-enemigo en política. Ninguna reforma fue posible, porque la mayoría trataba de imponerla contra la oposición. Y esto ha impedido una construcción común, quizá imperfecta, pero compartida y que sería más sólida. Hoy estamos frente a un momento dramático con incertidumbre económica, transformación demográfica, terrorismo, egoísmos, divisiones, miedo del otro. Tenemos desánimo, lamento, rabia, división, un nihilismo. Y la historia dice, esto no es inevitable. Podemos retomar el hilo que habíamos perdido, algo que facilite el encuentro. En la política y en la cosa pública podemos afirmar lo que de bien está en el otro. Y el genio de la república, más allá de los límites y de las contradicciones, puede ser que el otro es un recurso y no un obstáculo. Dice Julián Carrón, si no encuentra en nosotros un espacio, la experiencia elemental de que el otro es un bien y no un obstáculo para la plenitud de nuestro yo. En política, al igual que en las relaciones humanas y sociales, será difícil salir de la situación en la que nos encontramos. Queremos partir de aquí. Queremos volver a vivir en nombre de los ideales en los que creemos, de cuerpos intermedios en los que participamos, movimientos, asociaciones, realidades políticas y económicas. Tratemos de reconstruir el bien común a todos los niveles. En nombre de esto hay que empezar a dialogar, a encontrarse para superar las diferencias ideológicas. Este es nuestro intento con la exposición y con este meeting. Queremos hacer participar a todos los que viven pobreza, miseria, soledad, los que por eso se han alejado de la política, se han alejado de la vida común. Tienen que volver a estar en el centro y las clases políticas, en lugar de buscar el consenso a cualquier precio, tienen que servir de forma real al pueblo. Y nosotros queremos colaborar, trabajar con la gente. Este es el camino que queremos recorrer y la aportación que quiere dar el meeting a toda la vida social y política italiana. Ahora, señor presidente, permítanme dar las gracias a don Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, quien está aquí con nosotros ahora. Y les voy a dar la palabra para un saludo. Señor presidente, ¿qué palabras puedo utilizar para darle las gracias por este gesto tan gratuito de acompañarnos en este día tan importante, no solo para nosotros los que estamos aquí, sino que es importante para todos los que nos estén escuchando, para que la labor de esta exposición pueda llegar a todo el país, puede ser un bien para todo el país. En esto tenemos muchas ganas de escuchar sus palabras para poder guardar las palabras que nos va a dirigir. Y le damos las gracias por la aportación que usted da para toda la comunidad. Muchas gracias. Señor presidente, le damos la palabra. Gracias. 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 Quiero dirigir un saludo cordial a todos ustedes y darle las gracias por acogerme aquí, por su cordialidad. Le doy las gracias a la presidenta de la Fundación Meeting y al presidente de la Fundación Subsidiariedad por las palabras de bienvenida que me han dirigido. Le doy las gracias a don Julián Carrón por sus palabras también. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Me dirijo a ustedes, a vosotros, los jóvenes que estáis aquí y a todos los voluntarios, a todos ustedes que hacéis posible estas jornadas de encuentro y diálogo aquí en Rimini. Quiero decirles que sois un recurso muy importante para nuestra sociedad. Estoy aquí sobre todo para darles las gracias y para darle coraje a todos los jóvenes que están dispuestos a arriesgarse por una esperanza, por una pasión, por una buena causa. Gracias. Gracias. La República Italiana acaba de cumplir 70 años, como nos enseña de manera magistral la exposición que acabo de ver hace poco tiempo. La República también es joven porque los tiempos biológicos de las instituciones son mucho más largos, pero aunque sea muy joven, ya ha afrontado muchos retos muy complicados. Y para hacerse más fuerte hoy necesita un nuevo entusiasmo, una nueva fraternidad, curiosidad por el otro, ganas de investir en el futuro y la capacidad de afrontar los nuevos retos que tenemos delante. Vamos a abarajar ideas y soluciones distintas haciendo todo ello. Sin embargo, la actitud de los jóvenes como protagonistas de la historia supone la energía vital de un país. Siempre es así. Esta pasión vale mucho más que cualquier indicador y cualquier índice económico o de bolsa. Nuestra sociedad está envejeciendo y corremos el riesgo de que las potencialidades de los jóvenes desaparezcan. Tenemos que evitar esta circunstancia porque es una amenaza para nuestra sociedad y para cualquier sociedad. En estos tiempos de grandes cambios hace falta dar espacio a la visión de los jóvenes sin tenerle miedo a los miedos, a las preocupaciones, para no cometer el error de volver a cometer los mismos errores que cometimos al principio del 900. No tenemos que alzar barreras, crear barreras y divisiones en nuestro interior, sino que todo lo contrario. Lo que está pasando es que están aflorando nuevas desigualdades y esto les afecta sobre todo a los jóvenes. Hace falta volver a construir puentes y caminos de desarrollo y de cohesión. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un destino que hay que compartir los beneficios y las responsabilidades, incluso las dificultades. Por tanto, tenemos que compartir los derechos y los deberes, la memoria de nuestro pueblo y su mirada hacia el futuro. En el libro de la sabiduría se dice que los hijos de los justos se comprometieron a respetar una norma, es decir, compartir de la misma manera éxitos y peligros. Por tanto, también en nuestro país tendríamos que tener esto en cuenta, esta sabiduría antigua, porque hoy en día experimentamos la época del yo. En la afirmación del individuo hay una verdad intrínseca, un crecimiento de la conciencia, una demanda de derechos y oportunidades, la primacía de la persona, y el reconocimiento de su integridad e inviolabilidad, el principio de igualdad entre los seres humanos, han crecido a través de este recorrido histórico de afirmación de la centralidad del individuo, o mejor dicho, de la persona. Pero el yo no es solo identidad, sino que también es libertad. Como Kant y Martin Luther King nos recordaron, una libertad que encuentra en la libertad de los demás sus límites. El punto central, y creo que esta es la razón del título que tenemos aquí en el meeting, el título del meeting de este año, creo que el punto crucial de todo esto es que el yo no es autosuficiente. El yo necesita el tú, como necesitamos el aire para respirar. El yo necesita volver un nosotros para poder afrontar los retos y conseguir los objetivos que imaginamos, porque el nosotros es la comunidad, también es la historia, la democracia. Superar el yo significa realizarse de manera auténtica, incluso como individuos. significa también superar el límite del aquí y del ahora, porque el futuro lo podemos construir solo si estamos juntos. A veces nos parece incluso imposible si solo pensamos en la situación de ahora. La situación pública y política está dominada por el presente. Por tanto, pasar del yo al nosotros nos permite mirar más allá. Recuerdo un texto de Don Giussani, donde se decía que la inmoralidad es la experiencia de un sujeto humano que no pertenece... que pertenece solo a sí mismo. En cambio, la moralidad nace como conciencia de nuestra tarea y de nuestros límites. Es la experiencia de un hombre que vive una pertenencia a una realidad más grande. El otro nos ayuda a afrontar el futuro y juntos podemos mejorar. Está claro que tenemos que tratar de hacer todo lo mejor en las condiciones que se nos dan. Pero juntos tenemos que tratar de diseñar y crear un futuro que sea mejor para nuestros hijos. Sin este doble camino, la política corre riesgo de hacerse estéril, de engañarnos. Para romper la cadena de la autorreferencialidad, del egoísmo y de la impotencia de la política, es necesario dar el justo valor al otro, al diálogo, reunir esperanzas y amistad. La amistad puede ser una palanca para la historia. Y por esto también es cierto que tú eres un bien para mí. El egoísmo no genera rescate civil. Puede darnos la ilusión de que podemos conseguirlo solos. De hecho, en estos meses hemos visto una explosión de egoísmo. Y hemos visto lo que puede causar un egoísmo sin límite. Con la muerte de muchas mujeres. Por manos de los que solo consideran a los demás como un instrumento. El aislamiento puede perjudicar también las grandes oportunidades de comunicación que nos vienen de la ciencia. Cambiando su función. Basta pensar en la tendencia de muchas personas de conectarse a Internet solo para hablar con los que ya están de acuerdo con ellos. Y de esta forma, tenemos la ilusión de que el mundo pertenece solo a los que están de acuerdo con nuestros pensamientos. Por tanto, esto solo genera odio y enfrentamientos. Ya no hay intercambio de ideas, de conocimientos. Ya no existe el valor de las experiencias de los demás. Y además, en una palabra, ya no la comunidad y su tensión cultural. Cuando el yo pierde la oportunidad de nosotros, esto perjudica a toda la sociedad, que se convierte en una sociedad más débil y menos creativa. La libertad, en realidad, es indivisible. No existe si todos no podemos gozar de ella. Tiene que ser compartida. Hace falta entender que solo podemos realizarnos realmente junto con los demás y no solos. Es como si se pudiese superar el principio según el que la libertad desaparece cuando empieza la libertad del otro. Sino que es todo lo contrario. Se realiza, la libertad se realiza cuando se realiza también la libertad del otro. No se trata de una consideración moral. No solo es esto. Sino que también es un dato concreto de la vida social. Es una responsabilidad de nuestra república, establecida en el artículo 3 de nuestra Constitución, que le otorga la tarea de asegurar la libertad y la igualdad. La amistad misma se fundamenta en el valor de las diferencias, diferencias que nos enriquecen y nos recuerdan. Que tenemos que buscar la verdad que está presente en los demás. En su La belleza desarmada, Don Carrón habla de la belleza, de la confusión del yo y de la nostalgia del tú. En aquellas palabras, se crea un camino espiritual, pero estas dos expresiones representan bien lo que es la condición humana. Por tanto, esta es la perspectiva con la que tenemos que afrontar el gran tema político de la unidad. Unidad de nuestro país, unidad de Europa, del género humano. En torno a los derechos fundamentales de la persona. La unidad no es solo una cuestión jurídica o institucional. La unidad es, ante todo, un fundamento ético, social y común. Un hecho de sentimientos y comportamientos vividos. Esta visión está en los principios de nuestra Constitución, en la primera parte de nuestra Constitución. Y esto sigue siendo un objetivo de nuestra República, que hay que seguir y tratar de conseguir en el tiempo, en la evolución de las costumbres del sistema social, de las necesidades. En nuestro país tenemos dificultades antiguas a las que se han añadido nuevas divisiones, generadas por el cambio de las condiciones, a veces muy desequilibradas y generadas por la crisis económica en la que estamos sumidos desde hace algunos años. Tenemos que trabajar para curar nuestras heridas y hacer que Italia sea más robusta, solidar, competitiva e importante, con un papel importante para la construcción europea. La unidad del país no es algo que se consigue una vez por todas, sino que pasa por el crecimiento de la Italia del Sur, por la creación de nuevas oportunidades laborales para los jóvenes, por la eliminación de las desigualdades. Por la creación de puestos de trabajo para las mujeres, por un desarrollo de las redes sociales y comunitarias que puedan renovar y fortalecer la seguridad social de nuestro país. Unidad del país significa también inversión en la investigación de sectores estratégicos. Unidad significa inclusión de los desaforecidos. Unidad significa inclusión de los desaforecidos. Tenemos que trabajar por la unidad y la cohesión de nuestro país. Solos no podemos conseguir nada. Incrementar las divisiones nos hace más débiles a todos. La república, en estos 70 años, ha sido una elección del pueblo. Nos ha hecho desarrollar y levantar cabeza después de los años de la dictadura, después de los lutos y la desesperación de la guerra, de la destrucción que ha venido con la guerra. La república nació de un referéndum, como decía la presidenta Emilia Guarnieri. Por tanto, nació de un diálogo democrático. Sin embargo, la división de los pensamientos se tradujo en una unidad extraordinaria, gracias a las viejas generaciones, a las clases democráticas, que nos han ayudado a entender lo que les unía más allá de las controversias y de los enfrentamientos. Esto ha llevado a más desarrollo, más derechos y oportunidades, ha reducido las diferencias sociales, ha fomentado los valores. Ha sido una oportunidad para todos, como decía el presidente Vittadini. Y esto está reflejado también en la importancia de la educación de la escuela, como en cualquier país. Al principio de los años 60, casi la mitad de los italianos no había terminado ni la escuela primaria. Solo el 15% había terminado su ciclo de estudios. Solo poco más de un niño de cada cuatro seguía estudiando después de los 14 años o de los 18. En aquellos años, a través de un esfuerzo común y compartido, ha realizado uno de los principales objetivos de la Constitución. Una educación general y difundida para todos a lo largo y ancho del país. Esto supuso un gran fenómeno de desarrollo social, una revolución positiva y pacífica que unificó y desarrolló nuestra sociedad. En este camino también ha habido desequilibrios y contradicciones. Pero el proceso de unidad, a pesar de las dificultades, ha hecho que nos sintiéramos protagonistas de la construcción de la Casa Común. Nos hemos convertido en ciudadanos responsables a través del sufragio universal de hace 70 años. Y hemos conseguido objetivos importantes de justicia e igualdad, aun a pesar de grandes enfrentamientos y contrastes ideológicos y políticos. Elegir la República ha afectado de manera muy importante a la construcción de la identidad de nuestro país. La República nos ha ayudado a conectar el primer resurgimiento con el segundo, la resistencia y la liberación. La República también nos ha permitido superar las divisiones y las heridas de nuestra complicada historia. La celebración del 150 aniversario de la Unidad de Italia ha supuesto un sentimiento de identidad nacional. En el pasado no se valoró de manera adecuada la importancia de la historia de nuestra República. Porque no se querían incrementar las divisiones entre el norte de Italia republicano y el sur de Italia con partidarios de la monarquía. Luego, elegimos valorar estos valores, como recordó también Aldo Moro, a través de la Asamblea Constituyente. La República nos ha ayudado a superar momentos muy difíciles. Durante muchos años, Italia fue la única democracia entre los países de la Europa del Sur. Y no fue fácil defender esta posición de presiones internas y externas. Luego, el incremento del terrorismo de los años 70 se pudo combatir gracias a una Italia a una república italiana que se fundamentaba en los valores constitucionales. Nuestra historia está marcada por la unidad, por la responsabilidad común, lo que ha permitido al país que pudiese desarrollar y no dar pasos atrás. Los contrastes inevitables no tienen que hacernos olvidar de que esos momentos son muy importantes para la definición de la identidad de una nación y pueden ser una oportunidad. Es importante saberlos reconocer. Un país que no puede encontrar su unidad se hace más débil. La democracia es libertad de diálogo y de conflicto dentro del derecho y de respeto a los demás. Pero la democracia también tiene que ser paciente. La paciencia de la democracia italiana ha hecho que culturas distintas pudiesen crecer y desarrollarse. Esto es lo que ha ocurrido en nuestro país. La república ha permitido renovación y maduración, la ampliación de las bases democráticas y el fundamento de la democracia en la cultura nacional. Tenemos que tener en mente todo esto también para el futuro, porque las democracias tienen que permanecer abiertas ante el futuro. Tienen que ser capaces de acoger en sus instituciones las innovaciones, las fuerzas vivas. Tienen que ser capaces de actualizarse para responder de la mejor manera posible a las instancias populares, a las necesidades nuevas que vienen de la sociedad. Hoy la unidad, la cohesión de nuestro país, está estrechamente relacionada con la cohesión de Europa. Es muy peligroso refugiarse en la dimensión nacional para defenderse del mundo globalizado. La Unión Europea no nos satisface de completo. Eso es cierto. Se trata de una Europa incierta, que tiene miedo, una Europa lenta, que ya no tiene capacidad de clarividencia y valentía, que no puede resolver la división entre los que creen en el sueño europeo y los que ya no creen en ello. La tarea de Italia es la de ayudar a la integración de la Unión Europea. Esto es lo que tenemos que hacer junto con ustedes, los jóvenes, abrir nuestro camino hacia el futuro y no aislarnos. La separación multiplica las rivaldades, genera contraposiciones, difidencias, y esto ha generado los conflictos de Europa de los siglos pasados, las causas de disgregación, de declive, las causas de una difidencia que no podemos correr el riesgo de hacer aflorar otra vez. Europa es la dimensión necesaria para poder afrontar con eficacia la política de inmigración y de acogida de los refugiados que huyen de la violencia y de las guerras. Tenemos mucho que hacer todavía. Hace falta más humanidad hacia los que huyen de la violencia. Junto con el respeto a las leyes por parte de quienes llegan a nuestro país, tenemos que luchar contra los que se aprovechan de los seres humanos en dificultad. Hace falta inteligencia y visión para luchar contra quienes quieren la guerra y la provocan. Sin Europa, ningún país, ni siquiera el más fuerte, puede garantizar solo la seguridad y el desarrollo que piden sus ciudadanos. La dimensión de las inmigraciones generan miedos. Se trata de miedos que se pueden entender, pero no hay que infravalorarlos. Pero no tenemos que dejar que la ansiedad nos impida superar estas dificultades. Tenemos que centrarnos en nuestros valores, los valores europeos, que suponen un ejemplo para todo el mundo. No podemos perjudicar la imagen de Europa como lugar de libertad, democracia y derechos para hacer que sea menos atractiva. El tema de las inmigraciones hoy hace patente cómo podamos realizarnos realmente juntos con los demás y no estando solos. Hasta hace poco, los continentes estaban realmente separados. No nos conocíamos los unos a los otros y no podíamos desplazarnos de un país al otro. Hoy, en cambio, los medios de comunicación eliminan las distancias. Nos hacen conocer realidades diferentes. Nos permiten viajar con mucha facilidad y muy rápidamente. Aunque esto conlleva también riesgos muy importantes y muy elevados, como todos sabemos. El mundo ha cambiado. El mundo es así. Y no podemos cambiarlo ahora. El mundo también ha cambiado desde otros puntos de vista, desde la globalización de las economías hasta las relaciones demográficas. Hay países que están muy poco poblados en África, con una población joven muy alta. En cambio, aquí, la tasa de natalidad está muy baja. Por tanto, hay muchas diferencias en un mundo globalizado. Nadie desea que tengan lugar inmigraciones tan importantes, pero tenemos que afrontar este fenómeno con seriedad y sentido de responsabilidad. Por tanto, lo único que nos puede ayudar en afrontar este reto es el principio según el que nos realizamos juntos con los demás para poder crear más posibilidades de trabajo y de bienestar en los países donde sus gentes no tienen nada. Porque su bienestar coincide con nuestro bienestar, con nuestra civilización. Y si no renunciamos a eso, también vamos a poder luchar contra los terroristas que siembran muertes. Por tanto, este es un reto para los estados democráticos, pero también para las religiones. El diálogo interreligioso es una necesidad histórica, es una condición necesaria para alcanzar la paz. Se trata de un gesto de humildad que puede reconciliarnos con la historia del hombre. Este es un tema de gran valor espiritual que tiene consecuencias políticas y sociales. El diálogo entre creencias diferentes, el diálogo sobre el destino del hombre, entre creyentes y no creyentes. En este terreno, la cultura europea puede dar una aportación extraordinaria. Nuestro país puede ofrecer una contribución enorme a Europa, al Mediterráneo, al mundo, en un tiempo tan complicado, pero también tan fascinante como la realidad de todos, de cada tiempo. Ser y sentirse italianos es un privilegio, quiero decir, ante todos los jóvenes. Tenéis que sentir la responsabilidad, pero también apreciar la belleza de lo que tenéis en vuestras manos. No hay que esconder los talentos de bajo tierra. La Italia sois vosotros, invertirlo con valentía. En muchas partes del país, muchos jóvenes están jugando sus cualidades, sus experiencias, su talento. La elección de la República con su pacto entre la ciudadanía y las instituciones ha permitido crecer en bienestar y ha garantizado un larguísimo periodo de paz. Por lo tanto, utilizad vuestra libertad para construir un futuro mejor. No os quedéis mirando, porque la Casa Común ya es vuestra en realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Aprovechamos su autoridad la forma magisterial con la que usted se ha puesto esta mañana ante nosotros. Le damos muchísimas gracias. Buenos días, señor presidente. Gracias por su disponibilidad. Me llamo Carlo, estudio letras en la Universidad Católica de Midar. Este verano tuve la suerte de viajar por Italia, por diversos puntos de Italia, en Valdeagosta, Sicilia, y he visto que nuestro país, que es hermoso en toda su tierra, está marcado por diferencias radicales a nivel cultural, social y económico. La variedad de historias, lenguajes y costumbres es un valor que ningún país en el mundo puede alardear como nosotros. Quiero preguntarle, señor presidente, que representa y ciertamente ama nuestra nación en su itengridad, ¿usted dónde ve la verdadera unidad de Italia? Consideradas todas estas diferencias, ¿qué es Italia? ¿Qué posibilidad tenemos de dar una aportación al mundo? Bonita pregunta, realmente. Realmente una bonita pregunta. Nuestro país, ciertamente, tiene una gran riqueza, la articulación de muchas diferencias que son fruto de la historia, de muchos itinerarios culturales, civilizaciones que la han caracterizado. Y estas diversidades son una riqueza, ciertamente, y por eso tenemos el mayor patrimonio del mundo, que nace de esta diversidad, de esta genialidad que es multiforme, difundida en todo el país. Pero hay un elemento común en esta diversidad, un elemento común que ha crecido a lo largo del tiempo. Pensemos que hace 160 años todavía no teníamos un Estado unido. Nuestro país estaba dividido en muchísimas formas. Y cuando yo les digo a mis nietos que las mujeres en el 46 todavía no votaban, no se lo creen. Y esta era una de las divisiones que afligía nuestro país, junto a muchas otras. Hace 50, 60 años, trataba de recordarlo antes, en nuestro país había un grado de educación, de instrucción muy bajo. Ni siquiera había una lengua común. Los conocimientos escolares, culturales, eran bajísimos, que ha crecido enormemente a lo largo de los últimos años. Ciertamente, ha habido fenómenos que han incentivado este crecimiento de unidad. Por ejemplo, la educación común y difundida, la televisión. Alguien muy anciano como yo puede percibir de forma plástica, pero uno ve cuánto ha crecido la homogeneidad de nuestro país. Porque antes era todavía más diverso. Y esto no tiene que eliminar las diversidades, los genios locales, que también son una riqueza de nuestro país. También hay que decirlo, hay desequilibrios junto a estas diversidades. Y estos hay que corregirlos. Pero la unidad de fondo que tiene nuestro país crece. Aquí quiero hacer una consideración. La unidad no puede ser celosa y tampoco exclusiva. Nos tiene que interesar, importar la unidad de nuestro país con todas sus diferencias, pero también la unidad de Europa, la unidad de todo el género humano. Este sentido de unidad, de comunidad, no es exclusiva, no es celosa. Abraza cada vez más. La pregunta era qué puede dar Italia al mundo, al mundo en el que vivimos, del presente al mundo del futuro. Por ejemplo, yo algo que veo cuando viajo al extranjero y cuando recibo jefes de Estado extranjeros en Italia. En el extranjero se aprecia muchísimo a Italia, se aprecia la aportación que ha dado nuestro país. Hay un aprecio mayor que el que se vive internamente en Italia. Hay un amor del gusto, del estilo, de la creatividad italiana. Y esto es un patrimonio enorme, específico, especial, que Italia da a la comunidad internacional. Y que ahora está encomendado a vosotros, a los jóvenes, que debéis desarrollarlo, darle otras formas, darle vida constantemente a esta creatividad. Y creo que aquí tenéis mucho espacio. Buenos días, señor presidente. Yo me llamo David, estudio Letras Modernas en la Universidad Católica de Milán. Mi pregunta es la siguiente. Nuestra República nace del encuentro de grandes tradiciones ideales, católica, comunista y laica, socialista. Y también se basa en el final del nazifascismo. Pero hoy la experiencia y la cultura del pueblo italiano parece que no consistan en ninguna de estas matrices ideales. Las identidades son confusas. Veo que se realiza una homologación, como decía Pasolini, atravesada por muchas minorías. Yo estoy fascinado, estoy orgulloso de nuestra historia republicana y de los valores sobre los que se construyó. Pero me pregunto, ¿qué valor tienen hoy estos grandes ideales? Después de 70 años, ¿qué es imprescindible todavía? ¿Y qué es capaz de unir un pueblo? Estamos en un momento de paso, de cambio histórico. Muchos sabrán que Fukuyama escribió un libro sobre el fin de la historia. En realidad, también se había escrito poco antes de la caída del muro de Berlín. Pero se había difundido la convicción, y este libro es emblemático, es una expresión de esta convicción, que con la caída del muro de Berlín, con el final de la Unión Soviética, se había concluido en cierta forma una época historia. Habíamos llegado a un tiempo diferente en el que todo sería óptimo. Es difícil pensar en el futuro, en la vida de quienes vienen después, más allá del presente. Pero esto nos da el sentido de que estamos en un momento de paso, de cambio entre dos épocas históricas distintas. Y por eso es inevitable la desorientación. Parece que fallan todos los puntos de referencia que teníamos hasta ahora para orientarnos. Pero en realidad no es así. En realidad los valores que esas culturas quisieron cultivar son valores permanentes. La paz, la libertad, la igualdad, la democracia, el crecimiento social, son valores permanentes. Lo que cambia en el paso de una época a otra es cómo los defiende la sociedad, cómo los reconfigura, porque la democracia siempre es actual. La sociedad vive estos valores de una forma distinta. Pero esos valores son los mismos. Por lo tanto, pienso que este es el compromiso que nos vincula al pasado y nos proyecta hacia el futuro. Considerar que estos valores son permanentes y que tenemos el valor de reconfigurarlos, de volverlos a colocar en una vida que cambia, darles de nuevo vida en la vida social, cultural de nuestro país y de los demás. Creo que es un gran compromiso. Yo ya soy viejo, pero queda sobre vuestros hombros esta tarea. Me llamo Laura, estudio Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Milán. Los jóvenes estamos cada vez más atrapados en las preocupaciones del día a día, tener un trabajo, comprar una casa para una nueva familia, y tratamos de aprovechar todas las nuevas oportunidades que se nos presenten del exterior y que los demás puedan brindarnos. ¿Qué es lo que nos enseñas en Positivo los 70 años de nuestra República sobre aquella energía, la energía de tomar iniciativa y de inventarse nuevas posibilidades? ¿Esa energía que muchas veces parece que nos falta? Eso es cierto. Los jóvenes tenéis que afrontar dificultades reales, concretas, muy serias, que representan un obstáculo para vuestro futuro. Estas dificultades nos afectan a todos nosotros y necesitan ser afrontadas para poder ser superadas. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos recuperar la energía del pasado para poder hacer todo ello? Hay que compaginar visión y realismo. Valentía y capacidad de hacer algo concreto para poder realizar una iniciativa económica, social. Necesitamos mucha fantasía, mucha capacidad de emprender. En nuestro país tenemos todas estas cualidades, pero tenemos que crear las condiciones que permitan a los jóvenes poder utilizar las capacidades que tienen. Y esta es una tarea de las instituciones. Tenemos que hacer este esfuerzo con mucha determinación, con valentía, afrontando la realidad. Y la pregunta que hace referencia al pasado, ¿cómo se hizo en el pasado? Antes estaba viendo la exposición acerca de los 70 años de nuestra república. Se trata de una historia difícil, con muchos obstáculos que tuvimos que superar. La destrucción de la guerra, los sentimientos de odio que permanecieron después de la liberación de nuestro país. La guerra fría, las grandes controversias y divisiones, luego el terrorismo. Pudimos superar estas dificultades. Hoy nos enfrentamos a nuevas dificultades. Tenemos que recuperar ese espíritu de compromiso común, pero también de creatividad, para poder afrontar estas dificultades, las instituciones tienen que trabajar para poder crear las oportunidades para los jóvenes. Y los jóvenes tienen que tener la valentía de emprender y de actuar. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos. Quizá el más grande en este país. Muchas gracias y mis mejores deseos.